Hola buenas, hoy día 21 de enero de 2021 vengo a deciros dónde está el as de copas y es que ni más ni menos está aquí, junto a la A no tiene mucha pérdida, sino que en la torre que se encuentra justo ahí encima de la guarida de banda que puede haber y donde hemos hecho 300.000 misiones aquí lo encontraréis dicho esto recordar que si comentáis me uno en los comentarios os pasaré una invitación a un discord el cual estamos todos y podremos jugar juntos, hablar, hacer ese tipo de cosas, hacer comunidad chao chao